Voy a proponer un par de soluciones basadas en tecnologías actuales. Son tecnologías que ya están disponibles para todos ustedes. Y la idea es que se lleven un aliento de esperanza y que podamos contribuir justamente con nuestras ideas a que podamos salvar a nuestro planeta. Lo primero es explicarles un poquito el motivo del nombre de la conferencia. Todo nació en la película de Matrix cuando el agente Smith nos acusó de ser un virus, ¿no? Nos dijo que éramos un virus. Lo siguiente fue preguntarnos qué es un virus. Y la respuesta es, yo lo chequeé en internet, y bueno, pues un virus es una toxina o un veneno. Se reproduce sin control y se reproduce hasta matar al host que habita. Entonces, bueno, por ahí sí ya le encontré una similitud y como que entendí un poquito por qué nos acusaban de virus. Pues, al parecer también nosotros nos reproducimos sin control y afectamos al medio ambiente y al host que habitamos, que es el planeta Tierra. Voy a mostrarles un par de fotografías que van a ilustrar un poquito a lo que me refiero y que nos van a dar una idea del estado en el que se encuentra nuestro planeta. Hay cuatro factores principales que son más preocupantes o que hemos visto traen mayores repercusiones al medio ambiente. Uno es el apresamiento de aguas, al apresar aguas para generación eléctrica para las ciudades, quitamos el flujo de agua del río más adelante y bueno, pues eso tiene una afectación sobre los animales, como en este caso, por ejemplo, podemos ver unos elefantes que están sobre un lecho de río vacío. Esto es un problema no solamente porque se elimina la fuente de agua para el ser humano, sino porque se elimina la fuente de agua para animales. Los animales no pueden beber, no pueden vivir ahí y por lo tanto también hay una escasez de recursos en ese sentido. Pensemos en los peces, un pez no puede vivir nunca en un río seco. Sí, miren, aquí son animales domésticos también que no tienen agua que beber. El segundo problema o impacto grave que tenemos sobre el planeta es la deforestación. Deforestamos especies para sembrar especies que podamos consumir los seres humanos. El ser humano consume apenas 10% del mundo vegetal, el resto no lo podemos digerir ni procesar. Por lo tanto, estamos acabando con un 90% para tener un 10% que nos sirve a nosotros. Estas fotografías son de Singapur, donde se han depredado bastantísimo los bosques primarios para sembrar palma, ¿no? Para el aceite. Bueno, son fotos realmente impactantes. Un tercer impacto es la polución. Nuestras ciudades generan un montón de basura. El consumo, los hábitos de consumo que tenemos los seres humanos generan un montón de basura que contaminan ríos, contaminan el aire. Y a la final tenemos lugares que ya no son habitables para animales o que no se pueden consumir por seres humanos, ¿no? Fíjense que en la Edad Media la gente moría mucho por el agua. El agua era tan contaminada que si ustedes bebían el agua de un río o de un lago morían automáticamente envenenados. Nosotros estamos en una época parecida ahora, ¿no? No podemos beber agua que no haya sido procesada porque seguramente esté envenenada con algún desecho de la industria o desecho de alguna ciudad humana. Sí, miren, este es una fotografía en China que es justamente uno de los países que está acoplándose muy rápidamente al consumismo. Y bueno, pues es tan rápido la expansión que genera un montón de contaminación y basura. Otro de los efectos de la contaminación es que crean nuevas especies. Por ejemplo, en este caso, este es un lago en Estados Unidos donde evolucionó un nuevo tipo de alga que tenía una toxina que mataba peces. Entonces, ustedes pueden ver ahí la cantidad de peces muertos que son para consumo humano y que mueren porque no están adaptados a comer este tipo de algas. Y este tipo de alga nació justamente en base a los contaminantes que tenía el río. Entonces, aprendieron a procesar esos contaminantes, a alimentarse de eso y bueno, terminaron siendo tóxicas, ¿no? Obviamente que esos peces tampoco se pueden consumir por el ser humano porque nos envenenaríamos. Y el cuarto factor que vamos a analizar en esta charla es la sobrepoblación. Esta es una foto de un hospital en Estados Unidos. Ya pueden ver la cantidad de niños que nacen. La sobrepoblación tiene efectos en las ciudades. Hay migraciones masivas y no necesariamente tienen dónde vivir, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ustedes deben haber escuchado, tenemos un déficit muy grande de viviendas. Y bueno, se crean los suburbios, ¿no? Los suburbios alrededor de las ciudades que son los que... donde la gente aprende a vivir. Esta es una foto de Estados Unidos también. Miren la cantidad de casas. Estados Unidos es particularmente un caso especial porque consumen muchísimo. Es una sociedad acostumbrada a consumir muchísimo. Entonces, cada una de estas casas consume lo que diez aquí en Ecuador. Poder alimentar estas ciudades requiere de más campos agrícolas, más deforestación. Y fíjense, en esta fotografía es una fotografía en China que tienen cultivado hasta el último pedazo, ¿no? Es decir, inclusive en zonas que ya normalmente no se cultivaría, lo tenemos que hacer porque hay mucho... el consumo de las ciudades es muy demandante. Esta es una foto de Inglaterra, de Londres. También se puede ver el consumo eléctrico que tienen y el hacinamiento de gente. Esta es una foto de la India. Bueno, pues ya... Ahí es cuando... Uno en vez de preguntarse si somos un virus, se pregunta si somos termitas, ¿no? Tanta gente... No sé si alguna vez han estado en la India o en un país como China que tiene muchísima población. Es un comportamiento muy parecido a una termita, a una hormiga, ¿no? Son masas de gente que caminan por las calles y se comportan como un todo. Este es un tren de la India también. Habla por sí solo. Estos son los suburbios en... Esto es de Mumbai, en la India también. Son los suburbios más grandes de Asia y del mundo, de hecho. No tienen agua, no tienen electricidad. La desertificación, polución, apresamiento de aguas trae otros efectos o consecuencias. Por ejemplo, las guerras. Hay guerras porque no hay recursos y de alguna manera tienen que pelear los seres humanos por seguir alimentándose. Y bueno, pues esta foto es de niños huérfanos. No recuerdo qué país de África, pero bueno. En África tienen muchas guerras civiles justamente por esta razón. Esta es otra. Otra es una familia que adoptó a 15 huérfanos que los encontró en la calle. Este es un pueblo abandonado en Rusia. También por desertificación ya no pudieron seguir cultivando el suelo porque lo contaminaron tanto que tuvieron que emigrar. ¿Y dónde emigran? Generalmente a las ciudades, ¿no? Miren esta fotografía, es impresionante también. En Lagos, Nigeria, es un caso muy especial. Ellos tuvieron alrededor de 500.000 personas al año que entraban a la ciudad. Imagínense lo que es que crezca Quito 500.000 personas al año. No hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces se crean automáticamente los suburbios que no van a tener servicios básicos porque es imposible atenderlos. Y bueno, sus consiguientes enfermedades, problemas sociales, guerras civiles y demás, ¿no? Entonces son problemas graves que tenemos que atenderlos y que tenemos que afrontarlos como generación. Vamos a la parte chévere de la conferencia, las soluciones. Una pequeña introducción al Internet y la web. El Internet es una red de personas y computadoras de ambos. Es una plataforma muy robusta y yo creo que ya se puede confiar en ella. De hecho, confiamos todo el momento en ella. Tiene capacidad de transmisión infinita, pero no tiene capacidad de información infinita. Porque la información la generamos los seres humanos. Los datos viajan, la información la generamos nosotros. Hay una diferencia. Tiene capacidad de distribución ilimitada. Es incontrolable, impredecible. Yo los reto a todos los que estén aquí. Asegurar que en cinco años Twitter será igual de relevante. Asegurar que Google será igual de relevante. Es muy difícil. El ciclo de vida de un producto actualmente es de dos a tres años. Es muy difícil predecir. Es impredecible e incontrolable. ¿Por qué es incontrolable? Porque está en las manos de todo el mundo. No está en manos de los poderes. Los poderes ya no lo pueden direccionar hacia donde ellos quieren. Y tiene estándares universales. Que es una de las características más importantes. Un documento PDF es documento PDF en Ecuador. En Brasil, en China, en la India. Un browser de internet es lo mismo en Estados Unidos. En Singapur, en Pakistán. Y eso es lo que permite justamente que todas las personas nos unimos. Nos unamos a la web fácilmente. Vamos a revisar tres áreas de acción. Por tiempo obviamente no podemos ahondar en más. Pero ya les puede dar una idea de las aplicaciones que podrían tener. El primer área es el transporte. Fíjense que nosotros ya tenemos la tecnología para hacer. De hecho Waze. Waze es una tecnología social. Que permite hacer algo parecido a lo que voy a escribir acá. Pero podríamos trasladar a los vehículos. Para que los vehículos alimenten la red de datos. Y podamos hacer más eficiente el traslado. Los vehículos contaminan más en el tráfico que cuando fluyen. Cuando fluyen el consumo de gasolina baja un 50%. Entonces si nosotros podemos hacer manejando esa información más fluido el tráfico. Ya vamos a estar impactando positivamente al medio ambiente. Las conferencias en línea. Ahora hay tecnologías inclusive que permiten simular de manera muy precisa como que estuvieran en la misma sala. Es una pantalla que tiene una proyección de la mesa y parece que están en la misma sala. Es muy difícil darse cuenta que no. Y supercomputadoras calculando el costo real de nuestro consumo. No es igual comer camarones que se pescaron en Puerto López. Que comer camarones que se pescaron en Singapur. Los que se pescaron en Singapur tuvieron que ser traídos por barco, por avión. Y tienen una huella medio mental mucho más grande. Este cálculo es muy difícil hacerlo por una persona. Pero las computadoras pueden hacerlo por nosotros. Y podemos nosotros crear redes de abastecimiento para todo el mundo. Basado justamente en información que ya tenemos. No es nada del otro mundo. Educación. Iniciativas como TED.com. Algo de YouTube, algo de Vimeo. Stanford University también tiene una iniciativa parecida. Harvard. Que pongan el conocimiento en la web. Para que cualquier persona pueda acceder. No solamente las personas que tienen suerte como los que estamos acá. O más suerte como los que pueden acceder en el primer mundo a educación de primer nivel. Sino personas que viven en suburbios. Que nunca han tenido acceso ni siquiera a educación. Que ellos puedan aprender de esas universidades también. Hay algunas iniciativas. Yo tengo bastante optimismo en este sentido. De que cada vez el conocimiento se va a hacer más libre. Va a llegar más a las personas, a todo el mundo. Esta es otra iniciativa muy interesante que ya está en desarrollo. Y de hecho ya se está haciendo con algunos genios de la humanidad. Y es grabarles. Grabarles, hacerles 1500 preguntas diversas. Y él las va respondiendo. Y después crean un holograma de esa persona. Y ustedes lo pueden descargar por internet. Y comienzan ustedes a conversar con esa persona. Imagínense lo que sería tener a Steve Jobs. O a Federer, si les gusta el tenis. Enseñándoles cómo golpear la pelota de mejor manera. Es posible, ¿no? La tecnología actual existe y ya se está haciendo. Grabar cursos de universidades. Creación de comunidades. Ustedes pueden también crear comunidades que obliguen o incentiven al ser humano a un cambio de conciencia. A ser más respetuoso del planeta que habitamos. Miren, acá hay un dato interesante de la ONU. Mientras más educación recibe una mujer, menos hijos tiene. Y justamente nosotros con la web podríamos llegar a educar a esas mujeres, ¿no? En la India hay una iniciativa muy interesante justamente que es un sitio web que intenta educar a las mujeres en asuntos como fertilidad, como prevención de nacimientos. Y se ha hecho muy popular, ¿no? Porque muchas veces las mujeres no tienen conocimiento de esto y simplemente tienen hijos sin tener una idea de las consecuencias que va a tener para su vida o para la sociedad. Y reducción de consumo, ¿no? Por ejemplo, redes inteligentes de distribución de agua y energía. Si es que un barrio de Quito consume siempre 100 mil galones y de repente consume 120 mil galones, algo pasó. Debe ser una fuga, ¿no? No puede ser que te aumente 20% de un día para otro. De alguna manera que el sistema nos avise y nosotros podamos tener capacidad de reacción. Actualmente no se puede. La reducción del papel. El papel ya no tiene sentido que exista. No hay razón. Y técnicas de disminución de desechos. ¿Qué tienen en común todas estas ideas? Utilizan información. Utilizan la red internet. Y son posibles con la tecnología actual. No es nada que no se pueda hacer. ¿Qué tecnologías están detrás? Está el internet, que es la tecnología base de todo lo que hacemos ahora en la web. Está la web, aplicativos para dispositivos móviles. Seguridad y cifrado de datos. Voy a entrar con un ejemplo que les voy a dar a continuación más en esto. Y autenticación y certificación de información. Son tecnologías claves. El internet ya la conocemos muy bien. Web y apps también. Seguridad y cifrado de datos se van a hacer más evidentes en los ejemplos y autenticación en los ejemplos que voy a poner a continuación. Fíjense, esta es una idea de la Universidad de Stanford. Que la está manejando con Mercedes-Benz. Y es de otorgar a todos los vehículos un identificador digital. Y a todos los elementos del tráfico identificadores digitales. Se utilizó para este proyecto firmas electrónicas. La firma electrónica es un mecanismo que asegura la identidad de una persona o un ente en el internet. Perdemos el anonimato. Y perder el anonimato puede ser incómodo. Pero es muy importante si queremos manejar procesos complejos en la web. Ustedes no pueden comprar algo siendo anónimos. Ustedes no pueden pagar sus impuestos siendo anónimos. Necesitamos que haya una identidad en la web. Y la firma electrónica permite otorgar esa identidad. Vamos a una red de tráfico. Donde hay un millón de vehículos. Cinco millones de elementos como semáforos. Semáforos, señales de pare y demás. Imagínense lo que pasaría si es que, por ejemplo, un vehículo que se transporta automáticamente confunde una señal. Un hacker hace un ataque y hace que confunda el semáforo por una señal de SIGA. O sea, puede causar un accidente, ¿no? Entonces, la única manera de lograr asegurar un sistema así es con tecnologías como firma electrónica. Que asegura la identidad de cada elemento dentro del tráfico. Otra idea adicional es, que ya está aplicada acá en Ecuador, es manejar la documentación de manera electrónica. Igual, apoyados en tecnologías como firmas electrónicas. Hay otras más, pero principalmente acá en Ecuador es firma electrónica. Podemos crear factura electrónica, pólizas electrónicas, notificaciones judiciales. Entonces, el papel no tiene sentido de que exista. Eso tienen que saber. El papel va a desaparecer. Y mejor si ayudamos a que desaparezca. Porque es una de las industrias que más contamina. Y bueno, con esto termino. Simplemente es llamarlos a la acción. Necesitamos una sociedad activa, no gente indiferente. No podemos seguir pensando que porque nosotros tenemos internet en nuestra casa, en el trabajo, en el dispositivo móvil, tenemos educación. Nosotros no somos parte de este mundo. Hay gente que se está afectando por nuestros patrones de consumo. Cambiar iPhone todos los años significa que estamos explotando más cobre. Y por lo tanto estamos creando zonas desérticas en África. Y esas zonas desérticas en África generan guerras civiles, huérfanos. Y es nuestra responsabilidad también. Tenemos que comenzar a verlo así. Somos parte de un mundo y no podemos ser indiferentes. Eso es lo peor que podemos hacer. Necesitamos también tener responsabilidad individual. Tenemos que saber que las cosas van a cambiar por nosotros. Y no tercerizar nuestra responsabilidad al gobierno, a la potencia más grande del mundo. No, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que liderar ese cambio. Eso es el internet, ¿no? El internet, si ustedes se ponen a ver la historia del internet y cómo se comporta, es simplemente individuos que se dieron cuenta de esto, pusieron su idea en marcha. Y bueno, pues ahora existen grandes corporaciones, inclusive detrás de ellos. Y no solo corporaciones, ¿no? Hay iniciativas, comunidades que tienen, se me fue el nombre ahorita, avas.org. Son comunidades de 100 millones de personas que firman peticiones, por ejemplo, para que no exploten la minería en el sur de Chile. Y firman 100 millones de personas, de repente. Entonces, esta gente va a la ONU y tiene 100 millones de firmas de personas, ¿no? No es como antes que ustedes, si ustedes como ecuatorianos quisieran hacer algo así, no lo van a lograr nunca. Porque no tienen la logística y no tienen la población. Pero si ustedes ponen un sitio web donde fomentan la participación de las personas y la responsabilidad individual, ustedes pueden conseguir 100 millones de firmas fácilmente, ¿no? Entonces, hay que estar claros con eso. Y necesitamos ideas. La tecnología ya está disponible. No necesitamos más tecnología. Todo lo que necesitamos ya está en la web. Ya está disponible. Necesitamos ideas de su parte. En definitiva, necesitamos de ti. Gracias. 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 Gracias.